Hoy me despido sin querer decir adiós, vete en espacio para no sentir tus pasos, vete en silencio para no escuchar tu voz. No te llevo diciendo miedo, de enfrentar a la vida sin ti. No te llevo diciendo miedo, de enfrentar a la vida sin ti. No te llevo diciendo miedo, de enfrentar a la vida sin ti.